La primera parte que es esta que vamos a hablar un poco de Nietzsche y Nelés, a ver si puedo, porque hace el tiempo que, además, lo deje al costado un poco, por toda la investigación que hago sobre la historia de la Argentina y eso. Y la segunda parte que es la presentación del libro que se llama Argentina es frágil. Voy a presentar el autor de estos cuadros que está ahí, que es, no sé si fue ahora, un amigo mío, que es de Lidia Cachabue, quien hizo los dibujos, que tiene el libro, y Adriano, que es el hijo de un hermano mío, que ustedes conocen, que es Fernando, que es el hacedor de la Facultad Libre en su origen, y que tiene que hablar así, con hidalguía y orgullo y con muy buena gestión, Adriano. Bueno, esto está coplánico. Bueno, ¿cómo están? ¿Para ser Nietzsche y Nelés? ¿Están? Bueno, yo voy a trabajar en torno a un escrito que hice para el libro... Acelerate un poco para el libro. ¿Acá? ¿Para lo que pasa? Ah, ahí. No, se me va a trabajar. Para el libro La máquina de Lés, que dirigió Tomás Abraham, pero como mandé mi artículo tarde, no me lo publicaron, porque me la tiraron y me la dejaron afuera. Así que, entonces no está publicado el artículo. Y a mí me interesaba... A ver, hay una cosa... Michel es fina del siglo XIX, y Deleuze es el siglo XX. Se tiró por la ventana en 1995. Enferno, pobre, como estaba. Bien, a mí me parece que hay mucho trabajo en torno a Deleuze en la actualidad, y fundamentalmente en torno a la dimensión política que puede derivarse del pensamiento de Deleuze. Muy probablemente, a partir también de las lecturas que Deleuze hace de la historia de la filosofía. Volvimos a hablar de Baruch Spinoza, por ejemplo. Deleuze, que era un tipo olvidado, puesto en el costado de un panteísmo, la presencia de Dios en la Veneza, de que... Spinoza es del siglo XVII, es contemporáneo a René Descartes, era un cartesiano. Y Deleuze escribe un ensayo y dicta unas clases sobre Baruch Spinoza. Y este autor, a partir de la visión que Deleuze ofrece y que permite ampliarlo y traerlo al siglo XX, con la dificultad que son reales, comienza a tener una circulación en ambientes que están vinculados a la concepción de la nueva política. La política, no sé, vi la otra vuelta hoy, vi un cartel sobre Torinegri... Y estas ideas de que la política se compone de cuerpos que están en relación. Spinoza dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y a partir de las infecciones, es decir, qué tipo de relación se establece entre las fuerzas de esos cuerpos a partir de un parámetro que es el de la alegría y la tristeza, que es tan amable para los oídos de cualquiera de nosotros. Deleuze tiene una propuesta, es propositivo en su filosofía. Por eso es tan difícil de leer, uno entiende mucho poco cuando lo lees. Cuesta. ¿Y cuesta por qué? Porque no es un autor crítico. Digamos, hace crítica como hacen otros autores contemporáneos. Como por ejemplo Foucault, la obra de Foucault es básicamente crítica. Hay un pensamiento filosófico fuerte y hay algunas propuestas, pero no es básicamente crítica. Por eso la historia es el campo propio para Foucault, porque es una relectura a partir de una estructura metodológica diferente a la que había venido hasta entonces, y entonces te permite explicar otros acontecimientos o, en todo caso, entender la historia a partir de discontinuidades, pero determina críticamente. Y el mismo Foucault dice para pensar el presente. Es decir, la necesidad de ir hacia atrás con una estructura teórica que le permite poder cuestionarse respecto a las preguntas que el presente le ofrece, con la importancia que tiene eso para la filosofía, por eso no son ni dereces, ni Foucault son historiadores de la filosofía, sino son apropiadores, es decir, tipos que miran con intención a los autores, con la dificultad que eso tiene, además, porque uno corre el riesgo, cuando se apropiador de perder el contenido de ese autor, es decir, de transformarlo en alguien que va a justificar algo del pensamiento del presente, que esto escuchábamos muchas veces, ¿no? Vieron que siempre hay alguno que dice, vos estás hablando de las nuevas tecnologías, por ejemplo, y la nueva experiencia del mundo contemporáneo, entonces, la disolución de los vínculos, si siempre hay alguno que dice, eso ya lo dijo Lucrecio. Bueno, muy probablemente pueda haber algo de eso en Lucrecio, digamos, pero el asunto es que los autores viejos no hablan de las cosas nuevas, es como si nuestros bisabuelos intentaran comprender las relaciones amorosas del presente, sería imposible, a pesar de que algún bisabuelo haya tenido un amante, digamos, entonces, bueno, ya, existía el ejercicio de la liberalidad afectiva, bueno, no, no existía, las razones eran otras. Entonces, cuando un filósofo toma a un autor, uno corre ese riesgo de hacerlo como fundamento de la propia historia, perdiendo el contenido, perdiendo la dimensión que ese autor tiene. En el caso de Nietzsche, de Poucault y de Deleuze, que para mí son como los grandes autores del siglo XX, aquellos que nos permiten un mundo mucho más oxigenado y que nos abre ventanas y no puertas, no nos dice, no nos moraliza la existencia, nos dice cómo hay que vivir, sino que nos ofrecen parámetros que permiten que aquellas ideas que nosotros tenemos respecto del mundo, que son ideas que compartimos con la comunidad en la que nos toca habitar, con el tiempo histórico en el que vivimos, en muchos casos cuando aparecen abiertas en realidad son ideas de clausura y nos vuelven a nosotros seres quietos al amparo justamente de esas ideas que nos parecen fantásticas o esplendorosas, ¿no? Como suponer que tenemos que luchar por la libertad de la humanidad. Esa es una gran idea, pero nada más cercano a un brillante que es esa idea. ¿Por qué no? Nos deja quietos, absolutamente quietos, porque es un imposible. Y cuando dice Foucault, cuando un pensamiento filosófico tiene metas, genera procedimientos de control para obtener la meta. ¿Me siguen? Es como en la vida cotidiana. Viajo tenemos que viajar a Roma. Y eso hace que no puedas gastar. Si querés comprar un televisor de 32 pulgadas y no podés, ¿por qué tenés que viajar a Roma? Bueno, lo mismo cuando la filosofía se propone una meta o un sentido final para las prácticas. En el caso de Deleuze y de Foucault eso no lo hacen. Con la tentación, ¿qué corre? ¿Cómo corre cualquier filósofo que está sanca de la verdad, vinculado a la verdad? Hemos hablado una vez en esto. Las collinas cortas que siempre tiene la verdad y que eso no nos atrae tanto porque nos permite sobre esa verdad edificar una moral y por lo tanto establecer relaciones de poder. Soy un portador de la verdad, eso lo vemos todo el tiempo en los discursos políticos que los portadores de verdad suponen concretamente una moral respecto a las prácticas. Entonces, en el caso de Foucault y Deleuze en ningún momento caen en esa tentación. Al contrario, en muchos casos se vuelven incómodos. El caso de Foucault es más claro en ese sentido, en términos ideológicos. ¿Dónde lo ponemos? ¿A la izquierda o a la derecha de Foucault? No está nada claro. Fui a la derecha que no está nada claro. Y en el caso de Deleuze la complejidad está en su escritura. ¿Y por qué la escritura de Deleuze es compleja? Ustedes saben que Deleuze tiene varios libros. Yo siempre recomiendo las clases de Deleuze. Porque en las clases hay una obligación de tener que ser claro. Porque hay unas caras que no entienden. En el libro no hay caras. En el libro la única cara que está es la del autor, que se ve a sí mismo todo el tiempo. Por más que uno estive un libro pensando en alguien que lo vaya a leer para darle un nivel, digamos, de comprensión al libro común. El libro es el autor con su escritura. No hay otro. El otro aparece después. En muchos casos los efectos de los libros son desdeseados por los autores o son desesperados por los autores. Y en el caso de Deleuze, Deleuze escribe libros que son complejos, como Mil Mesetas, por ejemplo, junto con Guattari, o Diferencia en Repetición, o Imagen Tiempo, el libro que tiene su vecino. Y después tiene las clases. Las clases son claras. Es decir, uno en la clase, y están las clases, no sé, de Mil Mesetas, y están las clases del curso del libro que él escribió sobre Spinoza, su investigación sobre Spinoza. Entonces uno ahí en las clases se repite, reitera, ahora salieron hace poco las clases que él dio sobre Foucault. Apenas había muerto Foucault. En el año 85, sobre las clases Foucault murió en el año 84. En el año 84. Y la claridad con la que escribe y la repetición que tiene lo vuelve mucho más amable en ese sentido. Ahora, ¿por qué una escritura compleja? En general la filosofía no es sencilla de leer. Cuando uno lee a Kant, por ejemplo, uno se enfrenta no con un ladrillo, sino con un edificio de ladrillo, que hay que desarmarlo por uno. Y eso tiene que ver en el caso de Kant, por un lado porque escribe en alemán y nosotros, por lo menos en mi caso, leemos traducciones, que no es lo mismo. Y por otro lado porque está pensando en un mundo donde el lenguaje ocupa otro lugar y otro tiempo. Para nosotros el lenguaje es mucho más esporádico, mucho más evanescente. Los que tienen Twitter tienen 160 caracteres. La crítica a la razón pura no entrarían en Twitter. Y mucho menos la fenomenología de espíritu, de género. Es compleja la filosofía. Ahora, es más compleja cuando uno… debes hablar de un plano pre-filosófico. El plano pre-filosófico, para decirlo de alguna manera, son cuáles son las condiciones históricas en las que uno va a escribir filosofía. La de la modernidad es clara, es la del movimiento. La modernidad nos propone todo el tiempo el movimiento y una lógica para ese movimiento. Es decir, nos tenemos que mover, lo que sea el verde, hay que traer gente. ¿Viste? ¿Para qué? Para que la economía se mueva y donde se mueven las cosas es felicidad. Por eso, para nosotros, la capacidad deseante, que es moderna, no era un problema para un tipo del siglo XVI. Tenía otros problemas. O en el siglo XX antes de Cristo. No estaba preocupado por su propio deseo. Nadie. Estaban preocupados, qué sé yo, en el caso de Platón por una unidad política. En el caso del tipo del medioevo y de los árboles de la modernidad, por la presencia de Dios en su vida y la posibilidad de ir al cielo por el infierno. Por lo tanto, había otras preocupaciones. No siempre la gente se ocupa de lo que le pasa. El ocuparse de lo que a uno le pasa, a mí me pasa. Y tengo que contar lo que me pasa. Entonces, las cosas que hacemos todo el tiempo, esta necesidad imperiosa que buscamos permanentemente de comprensión y de tener que expresar nuestro yo interior, eso es bien moderno. ¿Por qué? Nos preocupa tanto. Y nos preocupa porque el mundo todo el tiempo nos propone esta intención histórica de la modernidad que nos propone. Y nos propone tener que circular. Y el tercero tiene que circular. Por eso, como otro, hoy se le ocurre el psicoanálisis, que es la destraba del tercero. Bueno, usted tiene que eso puesto en su madre. Bueno, muy bien, ¿qué hago? Bueno, tiene que venir acá a comprarme un automóvil cero kilómetro. Y va a ver que usted se va a seguir yendo, se va a su madre, pero ahora lo va a entender. Entonces va a poder hacer algo porque uno, en el psicoanálisis lo único que hace es aprender la propia estupidez. Y después ver qué es lo que uno hace con ella, pero se nos oculta. Es un poco tiránico lo que acabo de decir, pero... Porque el fondo es otro, ¿no? Porque me quedé pensando. Hay una sombra, mira. Hay una sombra. Eso, yo creo que uno se enfrenta con la sombra después de los cuarenta. Que hay un momento ahí que le tenés que dar un giro a la sombra. Si no te quedás ahí enrapado. Y esa parte es la más compleja, me parece. Y algo de eso me parece que es el fondo del psicoanálisis. No. La obstinación por amar a papá o matar a... Amar a mamá y matar a papá. Bueno, que no haya psicólogos en la sala. Bueno, pero a ver en que todo circula. Tanto que hasta el inconsciente tiene derecho a salir. Y hemos encontrado los modos de poder verlo y entonces si cometimos un acto fallido. O hacemos un chiste y se nos aparece elocuente esa parte oscura y negra que tenemos. No sabemos bien que es y que la llamamos inconsciente. Es el movimiento. Es el eterno pre-filosofismo moderno. Cuando Nietzsche escribe, lo que hace es derribar lo que está quieto. Para Nietzsche el problema de la moral es un problema de quietud. Sencillo. Diría un problema de colesterol. ¿Viste? La obturación de las venas. Del lugar por donde no circula la sangre. Y lo que está quieto es efecto del miedo. Concretamente el miedo a la muerte. Entonces, Deleuze tiene ese plano pre-filosófico. Que es un del movimiento. Pero también tiene un tipo de resolución de ese plano. Ya estaba. Había una solución. para ser más claro. Las cosas se mueven. Quiere decir, se mueven los barcos, se mueve el comercio, se mueve el dinero a través del papel y moneda, se mueven las inversiones. ¿A dónde van? ¿Qué finalidad tiene el movimiento? Viste, cuando uno estudia, ¿para qué lo hace? La pregunta por el fin, que es la pregunta de la teleología, telos. Y no era un fardo, sino un griego. Es fin. Y los hombres hemos pensado generalmente en torno a fines. Porque el fin es, de la última instancia, lo que hacen es acomodar el recorrido. Y es saber para dónde uno va. Y la filosofía, cuando empieza a tensar el movimiento, y se desprende de la quietud, ¿no? La quietud del mundo medieval, la tierra, el señor feudal, lo que está quieto. El dios, la iglesia, la altura de las catedrales, la luz, los bienes, todo eso. Quietud, la tierra, el centro universo. En muy poco tiempo, en cien años, esa perspectiva se modifica por el barco y ya no la tierra, el mar, el río, la libertad de comercio, y todas esas cosas que aparecen. Entonces, la modernidad en el plano pre-filosófico que tiene Nietzsche, y que de algún modo tiene Deleuze, Deleuze recibe ese plano pre-filosófico de Nietzsche, ya prendido fuego, por decirlo de alguna manera. Y lo resuelve como dándole una lógica al movimiento. Es decir, ok, nos movemos, lo que pasó acá. Pero vamos a salir un lado. ¿Y a dónde vamos? Bueno, hay distintas posiciones. Podemos ir a la conformación de un Estado político, podemos ir, digo, al Estado político del comunismo, por ejemplo. Podemos ir al Estado cristiano-ruciano, podemos ir al despliegue de la esencia de la historia. Podemos ir, nos movemos para ir, qué sé yo, al despliegue de un espíritu nacional, del siglo XIX. Es decir, al fin llegamos y somos los argentinos que lo queremos, le hacemos ser. La potencia, ¿se acuerdan? Argentina potencia, la dictadura era eso. Estamos en potencia para llegar al acto. Y el acto era, no sé, todavía no sabemos bien qué. Seguramente con gente sin barba. Porque era años donde la barba estaba mal vista. Entonces hay una lógica. Esa lógica básicamente es la dialéctica. Es decir, tesis, antítesis y síntesis. Así ahí vamos. Ese es el procedimiento. ¿Entienden? No importa qué hay adentro, qué hay clases sociales, Marx, no importa. Pero la dialéctica es la misma. Y la dialéctica tiene una condición que es la siguiente. Voy a tratar de ser placa hoy. Hay un primer estado de cosas que es la tesis. Cuando A y B no se distinguen. ¿Está bien? Es decir, están pegados. Un segundo momento, que es la antítesis, donde A se reconoce por no ser B. ¿Entienden? Y un tercer estado, donde A y B se reconcilian siendo cada uno el que es. Entonces, como en una relación amorosa. Primero deslumbramiento. Después, el otro es otro. ¿Viste? No sabía que te cambiabas las medias cada tres días. Bueno, había que los otros otros. Y el primer momento de no saber cómo es el que me lleva a pasear en el auto por los lugares que a mí me gustan y yo nunca se lo dije. A ese segundo momento donde el otro no ronca. Y después viene el tercer momento donde uno reconcilia. ¿No? Donde uno dice, bueno, pero el otro es como ese y yo lo quiero de ese modo. Y ahí la cosa queda como ya está. ¿Qué dice Deleuze? Que el movimiento en ese caso es una mismidad. Quiere decir que A, de A se desprende B, que se enfrenta y vuelve nuevamente A, B. ¿Me siguen? Habría como, no es que el otro, o de alguna manera es así, el otro es un desprendimiento de mí, es mi negatividad cuando está en la antítesis y después reconcilio y compongo un estado común. Y ahí se detiene el movimiento. Entonces Deleuze dice, el tema es que la negatividad cuando aparece, aparece en dirección a una reconciliación y por lo tanto a la quietud. Es decir, que el movimiento se detiene. ¿Me entendieron? Porque es algo complicado, es algo lógico, algo y oscuro, pero bueno. Es como que un estado de cosas se detiene de otro y después se no llega a una síntesis. ¿No? ¿Qué es Nietzsche? Porque Nietzsche se enfrenta, Deleuze lo enfrenta con Hegel y con Kant. Los enemigos de Nietzsche eran Platón, pero la humanidad y fue básicamente el cristianismo, es decir, los sistemas metafísicos. Deleuze se enfrenta con la humanidad, lo muestra Nietzsche enfrentado con la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que trae Nietzsche? Nietzsche dice, somos dos fuerzas. La vida operan dos fuerzas, todo el tiempo. Que es lo apolíneo y lo diolicíaco. ¿Y qué es lo apolíneo y lo diolicíaco? Lo toma la tragedia griega. Porque Nietzsche hay una cosa que preocupa, que es que la filosofía se encargue de problemas menores. Como dice mi amigo lindio, problemas municipales, problemas que es lo que siente un hombre de la sociedad, ese tipo de cosas. Dice, eso es derivado de la tragedia, pero de una tragedia que es la de Eurípides. Entonces él busca, en Sófocles y en Esquiloc en particular, una experiencia de la tragedia que eres. Porque ¿qué es lo que atrae a una tragedia? Dicen, los tiempos en Grecia ya sabían el contenido de la tragedia. Dicen, no trago yo igual. ¿Y por qué es que va? Y eso genera un tipo de consternación, un tipo de emoción a la tragedia. La tragedia es la pelea entre la voluntad del hombre y la voluntad del Dios. Y siempre gana el Dios. Eso es la tragedia. Los hombres interpretamos mal lo que los dioses nos dicen. Los dioses griegos son tan raros, son enigmáticos. Entonces los hombres salimos a enfrentar a aquellos que los dioses griegos nos dicen creyendo que entendemos el sentido y al final entendemos todo mal. Entonces, Nietzsche dice, hay dos fuerzas allí. Una cosa es lo que yo veo, ¿no? Que es la forma. La forma, hay algo que hay por debajo, ¿no? Que tiene que ver con una potencia creadora, que es una potencia de disolución, dice Nietzsche. Eso es lo que dio ni siquiera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que… repongo en otro lugar para tratar de entenderlo. Uno va a pelear algo. Usted va a pelear algo, no sé, se sienta con una guitarra o con una hoja inscribida o va a escribir un poema. No es una decisión vinculada, vinculada meramente a la conciencia. Hay algo que tiene que estar sucediendo. Hay un tipo de potencia que está aconteciendo allí, que hace que uno tenga esa necesidad. Que uno tenga ese querer. Que uno tenga esa fuerza. Y esa fuerza adquiere una forma. Que es, pienso yo, por ejemplo, cuando se le murió el padre Piazola. ¿No? Se le murió el padre Piazola, que es un momento dramático, mucho más para el tipo Piazola. Quince encierro de la pieza y en cuatro horas compuso a Dios no nino. Nosotros recibimos la forma. Pero cuando uno escucha a Dios no nino, más allá del título y que a uno le empieza a hacer acordar cosas del padre y todas esas cosas. No tenemos todo eso. El orden de la mera representación. O cuando uno escucha la noche nocturna de Chopin. Y uno se queda atrapado por eso. Pero no por el gusto o por la armonización. Hay otra cosa que pasa ahí. Es un estado de ser donde hay una potencia que es, a pesar de uno, que está siendo en ese momento. La siguiente cosa. Esa potencia, si es creadora, adquiere una forma. Es un líquido que se desparrama en un vaso y adquiere una forma. Cuando uno está escribiendo, haciendo música o pintando, uno está produciendo ahí y algo se está moviendo y las formas van apareciendo. Y uno tiene la idea de que en esa forma está toda la potencia. Cosa que es cierta. Cosa que es cierta. Sabemos la melodía de Dios no nino. Primero porque es una melodía muy agradable para todos en general. Pero además porque es la muerte del padre. Entonces uno imagina que el tipo está en carne viva. Es como el tango responsable del gordo trollo, que lo compone cuando se muere la piromancia. Es como si se te muere una rodilla. Y te quedaste ahí. Entonces, las situaciones límites, como el caso de la muerte o los temores que uno tiene frente a la finitud, cuando generan forma, digamos, es una potencia. Cuando se manifiesta una forma, uno hasta puede sentir la palpitación de esa fuerza. Pero no necesariamente tiene que ver con la muerte. Aunque de algún modo sí. ¿Por qué? Porque esa fuerza, que adquiere esa forma, ya está. La fuerza de esa, que es lo divisiaco, encuentra su forma en lo apolíneo, y esa fuerza se disuelve. Ese es el drama que tiene el creador. Que su creer, que está puesto con toda intensidad y furia en una experiencia, cuando esa experiencia está terminada, la potencia vuelve a ser de otro modo. Y así eternamente. Ahí hay el movimiento, ¿eh? No hay resolución. La fuerza sale, genera forma, y vuelve el momento a salir y genera nuevamente forma. Por eso, un tipo puede tocar, como el golo de trollo, 30 años seguidos, este, responso. Y uno, como oyente, puede escuchar 30 años seguidos, responso. Y algo pasa. ¿Vieron que algo pasa? Hay algo que acontece. Y que no es siempre lo mismo. Y eso que acontece es esa fuerza de la miseria, que uno no lo siente en todos lados. Y no es una fuerza que está todo el tiempo a la mano. Requiere de una plenitud singular para que eso realmente conteste. ¿Qué se yo? Si vas en un taxi y escuchás a Dios venir, no decís, espérate un segundito, que estoy esperando que lo digan cierto. Porque por ahí no están dadas las condiciones. Yo fui a ver a Lidia Borda, que es una cantante de tango, hace unos años. Cada vez que canta la hueva. Pero hace unos dos años la vi en un lugar de Santanderosa, más por cuatro tazos, y cantaba tango. Y me dijo, voy a cantar una samba. Y la cantó a Capella. Y no me acuerdo qué samba cantó. Ahora, pero una de Cuchelizamo y Castilla. Y ella empezó a cantar. Y se armó un santuario. Creo que era un estado extático en todos los que estábamos ahí. Nadie hablaba. El tazo es el lugar donde se come. Y la gente cree que porque hay comida no hay que escuchar al cantor y hay que hablar. Y el cantor queda de fondo como una música funcional. Como si fuese la entrada a una confinería bailable. Y no es así. Pero en ese momento todo el mundo se cayó. Y todo el mundo fue a comer. Y todo el mundo, nadie tomó nada. Nadie hizo nada. No hubo ninguna otra contraseña más que la voz de Lidia cantando. Y la cantó entera la samba. Entera. Cantó los dos versos primero. Los dos primeros estrófonos. El estribillo. Cantó la segunda estrada y le volvieron a repetir el estribillo. Y todo el mundo en silencio como si estuviéramos en misa. Sin la incertidumbre de querer ganar algo. ¿Me entienden? Como decimos, estamos todos atentos al penal. Bueno, ahí nos metimos. Cuando hay un objetivo, no ponía esa fuerza, se detiene. Ahora, cuando eso estaba ocurriendo ahí, no había nada que hacer. Más que expectar. Y dejarse atravesar por eso que estaba ocurriendo. Con el misterio para mí. Que siempre para mí es un misterio que la gente haga lo mismo. Para mí eso es enorme. No sé por qué. Hacemos las mismas cosas, ¿vieron? Y eso es lo que yo hiciera. Y lo poliño fue eso que ocurrió. La forma que adquirió esa potencia religiosa, de religar, sin una cara, en una relación compuesta. Y adquirió esa forma, que era esa samba en ese momento y no en otro. Una samba que ya habíamos escuchado infinitas veces. Bueno, no sé si es infinita, pero muchas veces. Y eso aconteció en ese momento. Entonces... Vos querés reproducirlo, no se puede. No podés. Bueno, lo voy a tratar de vuelta. No, ni nada, ya está. Porque no es meramente la experiencia de un hecho artístico, sino que es más complejo. Es la experiencia del tiempo. Nosotros no lo evaluamos nunca eso, porque para nosotros el tiempo es una cosa que va. Ahora, cuando uno puede... Cuando está por nacer un hijo, uno se da cuenta de lo que es el tiempo. Estás segundo a segundo. En ese momento había adquirido dimensión visible, diría, y casi palpable el tiempo. Bueno, eso es lo que yo decía, ¿entienden? Es una experiencia, yo diría, sublime, pero no en el sentido religioso, sino en el sentido de una expresión de una fuerza. Adquiere una forma. ¿Cuál es la obstinación que tenemos los hombres? Y las mujeres, todos y todas, en el mismo día. ¿Cuál es la obstinación que tenemos? Frente esa experiencia, esperar que eso sea siempre, que la forma se mantenga, que Lidia Borja esté eternamente cantando esa canción. ¿La loca espera ahí? No, 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 no. Bueno, no, 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 no. ¿Qué es la samba de Correa? No, la samba de Correa. No, la samba de Correa, sí. Bueno, esa. Que vos querés que todo el tiempo sea, y vos querés que esa samba sea para vos, todo el tiempo estando en la vida lo mismo. No, no pasa. Bueno, vuelvo. ¿Qué dice Nietzsche? Esa es la experiencia del creador. Saber, ese es el dolor del creador, el dolor del artista, saber que la potencia que tiene en su creación no tiene una finalidad de extramuros. Primero, no es que yo con esto voy a ganar plata, se lo voy a vender a fulano o a vendano. No, ese es el problemita. Sino que es una experiencia íntima, singular, que se disuelve. Que se disuelve. Que hay que volver a inventar. ¿Qué hacemos para no padecer? Porque ahí hay padecimiento, ¿me sigue? Vos la pasaste bien, pero algo queda, queda un residuo amargo en las experiencias plenas. ¿Qué era un residuo amargo? Porque dejó de ser. Entonces nos obstinamos a que siga siendo. Nietzsche dice que es el cristianismo. Y es una potencia creadora y homicidio que creó una forma apolínea. que como forma fantástica, dice Nietzsche, es un creadora. Él no tiene problemas con las religiones. Cree como Borges, ¿no? Por ejemplo, tiene problemas con que con las creaciones religiosas no piensan, ni Nietzsche, ni Borges, ni otros, que eso es el efecto que va a producir la gente, un dogmatismo que es el opio de los pueblos, como queríamos llamar. No pasa nada de todo eso. Son potencias creadoras. El problema es mantener esa forma como una forma. Es decir, porque para eso vos necesitás un orden moral. Entonces, mantienes lo que pasa. Quiero decir, vos creás y escribís la Biblia. Ahora, después de decir que la Biblia es la verdad, y lo tenés que poner. Y eso significa tener que construir un sistema para que todos crean que eso es la verdad. Y, entonces, establecer un orden del bien y del mal. Digo, uno que el Apocalipsis es una de las cosas más bellas. Son Génesis. Tan complejo, además. Mira todo lo que pasa en Génesis. Uno entiende un poco. ¿Por qué manda a matar el hijo? Viste, y el tipo va, qué sé yo, viste. Después hay otro que le queman los campos. Ahí hay una creación. Como la obra de Sheksky. Uno ve una... Ahora, el problema es hacer de esa creación una continuidad. Ahí es donde el movimiento se detiene. Es decir, donde esta fuerza de acción y disolución, de acción y disolución, se detiene. Esto traducido en relaciones de poder, que es lo que hace Foucault. El poder no se tiene, se ejerce. Quiere decir que hay que sostenerlo cada vez. Eso es lo que decía Hugo. Y cada día, instalarlo cada día. Eso. No es que, bueno, soy fulano de tal y que soy, tengo el poder. No. Hay que sostenerlo. Y el poder se llega a sostener por razones muy pequeñas, en muchos casos. Entonces, para sostener el poder, ¿qué tenés que hacer? Establecer un parámetro moral. Bueno, Deleuze toma esta idea. Le entrego otra que... ¿Por qué? ¿Qué dice Deleuze? Deleuze dice, Nietzsche es creador. ¿Qué crea? Crea una crítica. Es decir, un sistema corrosivo que disuelve la metafísica de Occidente. Ni más ni menos. Disuelve la metafísica de Occidente. O sea, dos mil años de historia a la basura. ¿El nombre de qué? ¿De una verdad? No. Nietzsche no dice, che, tengo una verdad para ofrecer a cambio de la verdad religiosa. Lo que te dice es, che, esta verdad religiosa en realidad lo que quiere es nominarte. En realidad lo que es religiosa me refiero no solamente a la religión católica, judía, protestante, lo que sea, sino a la religión de la libertad, que es el anarquismo, a la religión de la igualdad, que es el comunismo, a la religión de los derechos, que es la democracia. O sea, a cualquier religión que se enfoca con un criterio de superioridad por encima del resto. Al humanismo, a pensar que los hombres tenemos derecho a la felicidad y a todo ese tipo de cosas. ¿Ven? El tipo arrasa con todo. Te deja desnude a los gritos. Entonces, Nietzsche toma eso, toma el desarrollo y dice, Nietzsche es crítico. Cuando él iba a crear su sistema de pensamiento, se volvió loco. Eso es lo que hizo. Saben que Nietzsche le dio sífilis y lo tuvieron que internar y tuvo 12 años internado. Y el tipo ya venía en un camino. Dice, ¿cuáles son las ideas de Nietzsche más fuertes? Dice, voluntad de poder y valor. ¿No? ¿No? Es decir, que el querer instala un valor. ¿No entienden? Que cuando uno quiere algo, esa instancia es axiológica. Es decir, funda un sentido de relación con el mundo. ¿Me sigue? ¿Qué hacemos? Justificamos. No, yo quiero ir a la clase de filosofía porque de esa manera yo siento que mi espíritu se amplía y soy mejor persona. Le dice, el tipo de la mujer, sabiendo que no va a abrir la clase de filosofía, sino que se va a rajar con la mina. Bueno, pero ¿por qué? Porque el principio es externo. Bueno, acá no, acá la decisión funda un sentido. Establece una pauta valorativa en la relación con el otro. ¿No entienden? Cuando uno dice, quiero esto, ese querer es todo lo que hay. Y desde ese querer hacia afuera se ordena el mundo. ¿No entienden? Esa es la voluntad de poder. No de mandar al otro porque el otro necesita este arrodillo. Porque es lo que quiero. Eso es lo mismo y lo vemos. En muchos artistas. Es querer, esa fuerza se ve. Esa es una idea. Y la otra idea que nos trae Nietzsche fuertemente es la idea del eterno retorno. ¿Y qué es el eterno retorno? Es volver siempre al mismo lado. Repetición. Pero ¿para qué? Nietzsche es un cruciano, hijo de un pastor protestante. Y muy probablemente algo de eso se haya filtrado en este día del eterno retorno. Porque él dice que vive una iluminación en un determinado momento. Que está al lado de una piedra, cerca de un río, que se llovia y ahí se desmaya. Que aparato. Era un aparato. Este Nietzsche era un aparato. Le escribe a Laura Salomé. No la conocía todavía. Hemos de casarnos, le dice. Después de varias idas y vueltas. Y la otra se alomea. Una mujer divertida. Y este que era un aparato que vivía con la madre y la hermana. Cartea a mí. Entonces, hemos de casarnos. Esto y yo nuestro matrimonio durará dos años, seis meses y tres días. Porque es el tiempo que pueden tolerarse dos personas viviendo juntos. Y dice una cosa. Bueno, le dio un beso. Parece que le dio un beso en el momento. Luego de la seno me gustó un corriente. Y escribió sobre Nietzsche. Una vez en el libro que hay. Que estando Nietzsche vivo. ¿Por qué? Porque ella habla del tema del eterno retorno. Dice que tuvo una iluminación. Ya lo trata de un místico. Luego era más concreta. Más, viste. Pollo con papas. Nietzsche era, bueno, más romántico. ¿Qué es la idea del eterno retorno? Es que el volver. Pero el volver significa que una dimensión temporal que es la del presente y que es evaluativa del querer. Quiere decir que si yo quiero volver a un lugar, es porque eso que quiero lo quiero infinitamente. Digamos, la pregunta es, aquí y ahora, en este momento, si esto se admitiera eternamente, ¿estaríamos haciendo lo mismo? Eso es lo que evalúa el deseo sujeto. No hay otra cosa para Nietzsche. Entonces, se dan cuenta, puro presente. Te tenés que imaginar que Nietzsche y Nietzsche van a estar eternamente con vos. Eternamente, ¿no? Los próximos 40 minutos y los próximos 7 días. La eternidad. Eso. Cuando uno lee Fausto, uno se da cuenta de lo que es la eternidad. Porque ahí, el tipo que es condenado, hace estas cuentas. Dice, es de recibir, no sé, 14 latigazos. Es de recibir 2.000 latigazos. Y va aumentando en un momento y ya recibiré eternamente latigazos. Bueno, es eso. Esa es la intención de que era el bien alemán, un prusiano, hecho y derecho. Es decir, que vos, la decisión de tu presente es una decisión valoradora. Uno evalúa quién es el presente que vive. ¿Está bien? Y eso en nombre de la posibilidad de que ese presente vuelva a ser eterno. Cosa que no va a ocurrir. No es un problema que esto vuelva a ocurrir. Bueno. Entonces, fuerza y eterno retorno. Deleuze trabaja sobre estas ideas de Nietzsche. Y él también habla de fuerza. Y en lugar de hablar de todo uno, todo uno habla del ritornelo. Que Deleuze escribió sobre Nietzsche en relación con la música y la idea del ritornelo sobre la idea musical. El ritornelo es el motivo de un tema, ¿no? El ritornelo es el motivo de un tema, ¿no? Por ejemplo... Bueno. Cuando le preguntaron a Juan Matard y su manera de componer, respondió que una melodía surge en el de improviso. La silva, la tararea. Entonces se espera hasta el día siguiente. Si la melodía aún estaba en su boca, si podía repetirla, había ahí una canción. Porque hay motivo. Es decir, hay una porción melódica que ha de repetirse, que busca perderse en otras melodías para retornar nuevamente. Si uno escucha la novena de Beethoven. Eso está todo el tiempo. Todo el tiempo está eso. Y todo el tiempo volvemos ahí. La coparcita. Todo el tiempo volvemos ahí. ¿Entienden? Escuchen a fuego lento. ¿Cómo era fuego lento? O la yumba. ¿Me entienden? Eso está todo el tiempo. Y de repente va a los... Y vuelve nuevamente. Eso es el motivo. Eso es lo que él llama el ritornelo. ¿Y cuál es la característica del ritornelo? Que el ritornelo, de vez habla de diferencia y repetición, ¿no? Dice el ritornelo, es repetición. Pero es repetición con diferencia. ¿Está bien? ¿Qué es la repetición sola, sin diferencia? Es la repetición de lo mismo. Acá es la repetición de lo otro. Y vos decís, pero el tema es el mismo. Sí, pero la temporalidad de la experiencia es distinta en el retorno de esa porción melódica. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es decir que ahí hay algo que está haciendo que me permite fugarme y me permite volver, me permite fugarme y volver. Se olvide de repetir y en esa repetición, cada acto de esa repetición es cada vez diferente. Esa es la gran virtud que tiene la cultura popular. La cultura popular no es toda igual. Hemos hablado, hay músicos que hacen todo igual. Alejandro Lerner. Eso es mi vida. Reproducción, diría Deleuze. Ahora, ¿dónde hay repetición con diferencia? A pesar de que hemos hablado, el tango se compone el 90% de los tangos clásicos, los tangos de cielo, pero toca con 5 acordes o 6. Yo voy a decir que son todos iguales, no piensas ahora, eso no. Son todos iguales. Y no, son distintos. Pero hay algo que los emparenta, que son iguales. Todavía no empecemos Deleuze. Bueno, entonces, esa repetición, esa repetición con diferencia, ¿qué es? Es una matriz temporal que permite, ¿qué? Una experiencia de fuga y de retorno, de fuga y de retorno. Entonces, los conceptos de Deleuze, y todo esto para explicar por qué Deleuze es tan difícil de leer. Porque lo que no tenemos es un orden ontológico, no tenemos el plano pre-filosófico que tiene Nietzsche, que viene de Descartes, de Espinosa, de Kant, de Hegel, de Rousseau, de todos ellos. Y cuando llegamos a Nietzsche, entendemos perfecto, a pesar de que es difícil, pero entendemos perfecto de qué está hablando. Con las dificultades de caso, como de la Hegel, qué sé yo. Pero cuando vamos a Deleuze, y Deleuze nos mezcla, qué sé yo, al cine de Visconti con Francis Bacon, y a Francis Bacon con la química o con la biología, no entendemos un poco. Y cuando todo eso está trazado en una escritura que nos resulta compleja, abigarrada, con conceptos como territorializar, test-territorializar, re-territorializar, líneas de fuga, máquinas de guerra, que son conceptos nuevos cuyo sentido no está. ¿No entienden? ¿Y por qué pasa eso? Por culpa de Nietzsche. Porque Nietzsche dice así, ¿para qué escribir un filósofo? ¿Para qué escribía hasta Nietzsche? Porque a mí le costó una verdad. Están todos los tiempos tallando el nombre de la verdad. Una verdad para el hombre, una verdad para el hombre, lo que sea. ¿No es el sastre? Dice, el hombre es libre. Bueno, ahí es una verdad. A partir de eso edificamos prácticas. Nietzsche dice, si el hombre dice una verdad, es un pastor. Y para el pastor, él prefería el pastor religioso. No hay que dar tantas vuestras. Por lo tanto, la escritura filosófica no puede seguir emitiendo a un orden de sentido que nos conduzca a una verdad. Como lea Bucay, ¿viste? Levántate y piensa en ti mismo. Bueno. Y ellos van a decir, bueno, acá tengo algo que hacer hoy a la mañana. Voy a pensar de mí mismo como un procedimiento para resolver mis problemas. Bueno, cuando vos lees a un filósofo, eso pasaba también, eso también pasaba. Y cuando uno lee, qué sé yo, que había filosofías cristianas, y eso, bueno, debe seguir un camino que te conduzca a la verdad moral, etcétera. Ahora, cuando Nietzsche escribe y disuelve todo eso, se lleva puesto también en modo expresivo. También se lo lleva puesto en modo expresivo. Nadie le escribe canciones, las canciones a la custra. Para mí lo que hace es música, después. Deleuze, se encuentra con ese problema. Por lo tanto, tiene que torcer el lenguaje de tal modo que le permita construir una nueva ontología, que es justamente de lo que carecemos ahora. De lo que estamos buscando, que no sabemos. Que no podemos terminar de componer. ¿Por qué? Porque seguimos pensando problemas nuevos con respuestas viejas. Y no podemos, desde ese lugar, para la filosofía, digo, que tiene que ver con crear conceptos, ¿eh? No con la vida en general, sino con crear conceptos. La filosofía se va obligada a tener que torcer los conceptos, lo que hace Jardín con su escritura, y lo que hace Deleuze con toda su escritura, que es la necesidad no de mezclar o resignificar, sino de componer de otro modo. Por eso, todas las fugas de Deleuze siempre retornan a su obra y tiene una característica de Deleuze, que es la siguiente, que es que uno lee y no entiende. Y créanme que no entiende. Y en un momento entiende. Es como si te metieras adentro, como si escucharas Bebop, a Dizzy Gillespie. Y al principio te quedas afuera. Y después te metés. Y después te des a fin. Ahora, tiene otra dificultad que es muy difícil de poder decir, justamente por esta experiencia más armónica que melódica. Es decir, Deleuze es una gran armonía a partir de la cual uno puede moverse, pero que es difícil poder silbar. Como es fácil silbar a otros autores, qué sé yo. Como Sartre. Foucault terminó diciendo, Deleuze amaba a Foucault. Es lindo el libro que él escribió, que la historia en Cactu lo sacó, se llama El Saber. Y está todo el amor de Deleuze por Foucault. Y eso no, en ningún momento lo oculta Deleuze. Y lo trata como verdaderamente lo que era Foucault. Un enorme pensador. Y Foucault decía de Deleuze, el siglo XXI va a ser Deleuzeano. Va a andar más cerca de Deleuze que de los pensadores críticos. Con los mismos que tiene cualquier creación, es el de no entenderlo y quedarse afuera. Bueno, Deleuze tiene un poco de eso. Yo insisto, recomiendo las clases. Las clases están en internet, se pueden bajar. Contra los intereses de los chicos de las editoriales que si no se van a estar libres, no se van a bajar. Y mi amigo Lidio, que está por ahí, cuando estudiamos Deleuze, durante varios años, hay un libro que se llama El Medio de Espinosa, que son las clases de Deleuze sobre Espinosa. Y él me dijo, yo me leo una clase por día. Después de grabar los tangos de Héctor Larrea, hace años. Y me dice, arranco el Día de Bárbaro. Y yo copié eso y leí El Medio de Espinosa de ese modo. Y realmente cuando no sé qué hacer, leo de vuelta a El Medio de Espinosa. Así que, una grajea de leer todas las mañanas. De ese libro es fantástico. De Victoria Gartus, es un libro donde las clases uno la lee en media hora, en lugar de escuchar la voz horrible de algunos de los periodistas que están en la radio. Bueno, seguimos un ratito con la presentación. No se vayan. Bueno. Gracias.